Bienvenidos al sorteo 6063, estamos en Cafeterito Noche, para el martes 8 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Las pay gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador. Es el número 8304, lo verificamos juntos, gana el número 8304, número ganador, delegado eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades con el saludo a los apostadores en Córdoba, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.